El Día de la Cámara Quiero compartir una chayita morada copla de ausencia, espero que les guste una humilde interpretación, así que nada, un saludo a todos. El Día de la Cámara Me va a extrañar carnaval, la harina con quien andará, sonarán tristes las cajas sin tener con quien chayar. Y abro un cochero de plaza solito y de la esperar, golpeame la caja, no quiero llorar, golpeame la caja, no quiero llorar. Para el carnaval Amigo Nasha del alma, los changos te van a extrañar. Y no habrá chayas sin hay vaca, ni harina sin carnaval, golpeame la caja, no quiero llorar, golpeame la caja, no quiero llorar. Para el carnaval Cuando llegue el carnaval No sé qué les voy a contar Si voy quedando solito Sin tener con qué charlar Me andas siguiendo tu ausencia Desde el otro carnaval Golpeame en la caja, no quiero llorar Golpeame en la caja, no quiero llorar Para el carnaval No quiero llorar Para el carnaval Gracias por ver el video Gracias por ver el video